Analizan implementar reglamento de comercio en vía pública para centro y zona hotelera, ya que en lo que respecta a la zona de playas, hasta el momento no se ha podido erradicar. Así lo declaró René Cícero Ordóñez, regidor de comercio y asuntos agropecuarios. En este sentido dijo que se han estado reuniendo varias dependencias involucradas para concretar el reglamento en mención y de esta manera tener un mejor control del comercio en vía pública. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Nortevisión, Alejandro García.